Hoy hay mil colores en esta ciudad y las comparsas hoy ritmo y comparto... Un mensaje en nombre de todos a los trabajadores de Coca-Cola que están trabajando y que nos solidaricemos con ellos para que no cierren la planta de Fuenlabrada. Un mensaje y un aplauso a todos los trabajadores de Coca-Cola Fuenlabrada. También quiero agradecer a todas las comparsas, a todas las entidades ciudadanas que han participado y participan en este extraordinario acto de los carnavales. Cerca de 3.000 personas han desfilado. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Feliz carnaval 2014 y gracias por recuperar y trabajar en la calle por esta ciudad. Nuevamente, ánimo a los de Coca-Cola. Y ya os dejo con la actuación. Muchas gracias. Salud, felicidad a todos. discord Mamá. Uno. Siga. Un momento. Un momento. Un momento. Uno. Dos. Uno. Dos. ¡Gracias!